La rectificación del cálculo de recursos y de presupuesto de gastos vigentes, considerando que se ha celebrado un acuerdo salarial entre la municipalidad y los dos sindicatos con relación a un incremento salarial del 6% previsto para agentes municipales para el mes de septiembre de 2023, el que se agrega al 6% otorgado para el mismo mes que se ha venido de la ordenanza anterior, de la ordenanza número 3.283, que haya sido sancionada el 27 de julio de 2023. Además, es necesario rectificar algunos anexos para adecuar a los básicos correspondientes, teniendo en cuenta categorías, recategorizaciones, perdón, y el cambio de agrupamientos previstos para los que resta del año. Por lo tanto, el presupuesto no se incrementa y, consecuentemente, continúa en la suma de 4.023.443.428, con 38 centavos. Hay dos cosas que quería aclarar. En primer lugar, a raíz de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional en el incremento de dos bonos de 30.000 pesos para los trabajadores, la provincia de Córdoba y los municipios de la provincia no adhirieron a esta ley, lo cual los municipios, la mayoría, ha hecho un sacrificio económico, reconociendo el déficit de ingresos y la situación económica del país, y la municipalidad, a pesar de que tenga un acuerdo hasta el 30 de septiembre, hace un incremento del 6%, que no se hace reforzamiento partido porque estaba en los números como para poder hacerlo. Y en el caso de la modificatoria de categorías y reagrupamientos, esta mañana tuvimos en labor parlamentaria en el cual hay una postura de Cristina, de Carolina, en el cual entendemos y que hay un pequeño error, entendemos que así es, en cuanto al reordenamiento de agrupamiento de personal, que seguramente en estos 15 días le vamos a encontrar una respuesta favorable al pedido de ustedes. Acompañamos el acuerdo salarial, porque así lo necesitan los trabajadores, pero también el tema de las recategorizaciones, pero sí encontramos ahí como un ruido con respecto a los agrupamientos, teniendo en cuenta que esta gestión, con muy buen criterio, siempre ha decidido pasar a planta permanente a través de los concursos, entonces, bueno, nos parece que es justo por lo menos revisar, y como hemos trabajado todo este tiempo, es tomado de buena manera y lo vamos a trabajar aprovechando que esta ordenanza pasa a doble lectura.